Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar la estructura de este álbum que yo voy a utilizar para ir guardando fotografías y algunos recuerdos de toda esta temporada que vamos a tener que pasar metidos en casa. ¡Empezamos! Pues bienvenidos. Para hacer este mini álbum o este diario, para guardar fotos y recuerdos de todo este tiempo que vamos a tener que estar metidos en casa, voy a utilizar un cartón. En mi caso es de un cartón de una caja de galletas que lo voy a doblar a la mitad. Ahora si queréis os digo medidas. Vamos a necesitar dos cartulinas blancas, un trozo de tela blanca que veis con el que voy a forrar la portada y la contraportada y tres hojas de papel de acuarela, que con esto será con lo que haga las páginas interiores. Voy a coger papel de acuarela porque quiero meterle pintura y acuarela, entonces quiero que sea un papel resistente. Y además también voy a utilizar la colección de papeles de Artemio Good Bies. No es que vaya a necesitar muchos papeles de la colección, porque no le voy a meter en principio mucho papel decorado, pero bueno, los que le meta, sí que quiero que sean un poco en... que vayan en la misma gama de colores y que queden bien entre ellos. Bueno, pues para comenzar, de momento lo que voy a necesitar va a ser las dos cartulinas blancas, el cartón y la tela. Esto de momento lo vamos a dejar a un lado y vamos a comenzar haciendo las portadas. Vale, para hacer las portadas, como mi tela es un poco blanda y transparente y el cartón tiene dibujo por detrás porque lleva toda la publicidad de las galletas, pues lo que voy a hacer va a ser forrar con las cartulinas blancas por delante y por detrás el cartón. Lo voy a hacer con cola para que se quede bien sujeto. Ponemos una cartulina encima, justo al ras, ¿vale? No hace falta que nos sobresalga porque no lo vamos a forrar, simplemente vamos a cubrir un poco el interior. Y ahora hacemos lo mismo con la parte de detrás. Vale, y una vez que las tenemos las dos pegadas, pues le vamos a cortar el sobrante que nos queda por cada lado. Vale, y ahora le voy a volver a marcar el centro. No os he dicho la medida de mi cartón. Mi cartón media 25 de ancho por... 25... Por 19,5. ¿Vale? 19,5 será el alto y 25 es el ancho. Con lo cual voy a volver a marcar el centro que tenía marcado en el cartón a 12,5. Veis, aquí lo tendríamos listo. Aquí estoy viendo que, bueno, pues al doblar se nos va un poco, porque claro, tiene muchas capas. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es con las tijeras igualarlo. Y que nos queden todos los lados a la misma medida. Vale, este estaría. Y ahora lo que nos quedaría sería forrarlo con la tela. Para eso voy a coger la tela. Y con la estructura abierta la voy a poner sobre la tela. Vale, le voy a dar la vuelta. Que nos quede un poquito de margen por cada lado, menos por este lado, que es el lado que está la tela cerrada. Vale, yo la voy a coser. Entonces, simplemente le voy a poner un poquito de cola en algunos puntos para que se me sujete. Así un poquito. Y por este lado igual. La voy a coser. Le voy a pasar la máquina todo alrededor y por el centro, por donde hemos hecho el doble. Vale, pues aquí lo tendríamos. Ya cosido, veis, le he hecho todo alrededor un pespunte. Y ahora por aquí, veis que nos queda un trozo de tela, tanto por un lado como por abajo. Yo lo voy a cortar y creo que voy a dejar esta parte. Le voy a cortar un poco, pero le voy a dejar un poquito hacia arriba y por los lados. No le voy a cortar todo. Le voy a hacer los agujeros para pasarle la goma, porque lo voy a encuadernar tipo Midori. Y por aquí, ahí iré a uno. Y por aquí, iré al otro. Vale. Voy a pasarme la goma. Este lo dejamos dentro y ahora pasamos este hacia afuera. De dentro, hacia afuera. Y por la parte de fuera lo volvemos a pasar hacia adentro. Y aquí, hacemos un punto. Y cortamos estos trozos de goma que nos sobran. Vale. Aquí lo tendríamos. Y ahora, voy a decorar un poco la portada. Y para decorar la portada, quiero... Quiero utilizar alguno de los papeles de la colección, que os decía. Y lo quiero combinar con tela. Voy a ver qué tela tengo. Tengo por aquí este trozo, que a lo mejor no le queda mal con estos papeles. A ver, tengo por aquí restos, que son los que primero voy a ir intentando utilizar. Bueno, pues después de darle muchas vueltas a la composición de la portada, creo que lo voy a dejar aquí. He recortado de uno de los papeles estos dos ramilletes de flores. Y para poner el título, he recortado este cuadrado, que lo he sacado de aquí, de la portada. De aquí lo he recortado. Y lo he pegado sobre otro trozo de papel de la colección. Y le he pegado debajo un trozo de gasa. Y esto iría ahora... Las flores las he pegado con cola sobre la tela. Y esto iría aquí pegado. Pero creo que le voy a hacer... Le voy a volver a pasar otra vez el pespunte a la máquina. Pero se lo voy a hacer el negro. ¿Vale? Para que el marque un poco alrededor y resalte. Y esto de aquí, esta etiqueta de aquí, también se la voy a coger a la tela con un zigzag. Voy a coserlo y vuelvo. Bueno, pues aquí lo tendría. ¿Veis? Le he pasado todo alrededor. El pespunte negro, incluso le he pasado también por aquí y por la parte de atrás. Y le he puesto el lazo. Ya que volví a poner la máquina, le he cogido un lazo negro a los dos lados para que haga de cierre. ¿Vale? Y aquí tendríamos lista la estructura externa de nuestro mini álbum. Vamos a pasar ahora a hacer las páginas interiores. Las páginas interiores, como os decía, las vamos a hacer con papel de acuarela. Ahora, tenemos que tener en cuenta la medida, el alto que van a tener nuestras páginas. Que nos lo va a delimitar donde hemos puesto la goma. ¿Vale? Las páginas no pueden ser más grandes de lo que mide nuestra goma de alto. Entonces voy a ver cuánto tienen que medir mis hojas. La goma está puesta a 16,5 y yo voy a dejar las hojas a 16. 16 de alto. Tened en cuenta que luego, si las dejáis igual de anchas que la estructura, os van a sobresalir. Yo quiero que me queden dentro y no me asomen. Si queréis que os asomen por el lateral, dejadlos a la misma medida. Yo las voy a cortar a 23,5. Vale, pues vamos a ir cortando a 16 de alto. 16 por 23,5. Incluso a lo mejor si lo dejamos a 24, voy a probar a 24. A ver. Vale, y esto iría doblado a 12. Y ahora comprobamos a ver cómo nos queda. Vale, pues a 24 tampoco sobresaldría, ¿vale? O sea que se puede quedar a 24. ¿Veis? Voy a ir cortando las otras dos. Vale, y aquí tendríamos las páginas. Vale, al meter una dentro de otra nos queda un poco desigualado. ¿Veis? Como ahí que no nos quedan todas al ras. Esto si queréis lo podéis igualar con la regla y un cúter. Yo de momento lo voy a ir dejando así. Y luego ya cuando vaya rellenando las páginas, pues iré viendo lo que hago. En total tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero aquí podemos ir haciendo más añadidos, más insertos, hasta completar todas las páginas que nosotros necesitemos. Bueno, pues ahora lo que me quedaría sería decorar estas páginas interiores. Pero esto lo voy a dejar para el siguiente vídeo, para que este no se nos haga demasiado largo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Decorando las Páginas. Muchas gracias a todos por vuestra visita y hasta la próxima. Adiós.